La juez penal de la isla Rosaura Villanueva Arzapa lo dio a conocer que hay expedientes que datan desde el año 1987, a los cuales no se les dio cumplimiento, por lo cual se está creando una plantilla de acuerdo para decretar su preinscripción oficial y otros están investigando que no haya preinscrito la acción penal. Ante esto cabe resaltar que son más de 800 expedientes que tienen esta situación. Así es, mira, ahorita estamos trabajando ya, que está un poquito más descargado el trabajo que hemos estado sacando a marchas forzadas desde que me dieron el nombramiento, ahorita estamos creando una plantilla, un acuerdo para decretar de oficio toda la prescripción de la acción penal, tanto de las órdenes de aprehensión y de reaprehensión, que no se han cumplimentado desde el año de 1987. Estamos viendo ahorita archivar un aproximado de entre 600 y 800 expedientes de años anteriores para tener única y exclusivamente los expedientes que están en curso aquí en el juzgado penal. Vamos a hablar de los años por los cuales los delitos que se hayan cometido, sean delitos graves o no, todavía no haya prescrito la acción persecutoria por parte de la autoridad investigadora. Pues no se había determinado por parte de los jueces anteriores, pero sí, ahorita tuvimos una reunión con la ciudadana magistrada presidenta del tribunal, se le hizo saber esta circunstancia y me dijo que procediéramos para hacer ya el archivo de esas causas penales, sobre todo que hay delitos nada más que se persiguen por querella de parte ofendida que deben de estar. El análisis de los expedientes es debido a que estos fueron dados de alta en el sistema digital y aparecen como pendientes, lo cual está incrementando el volumen de causas penales, supuestamente en proceso. Tenemos expedientes de casi 20 años o más atrás que todavía los tenemos nosotros como en curso porque todavía en el sistema digital que estamos trabajando están dados de alta y aparecen como expedientes con un rumbo no definido, o sea, pero sí nos aumentan el volumen de las causas penales que nosotros podemos nosotros quitarlas de nuestro sistema y poder archivarlas y mandarlas al archivo general del Poder Judicial en la ciudad de Chetumal. Con imágenes de Julio May reportó para Canal 10, Jorge Cupul. Gracias por ver el video.